Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo Y pues dije vamos a ver que tal Y ya saben que con juego de terror me gusta poner la cámara para que ustedes vean mis reacciones y todo esto Y pues disculpen si estoy todo despeinado y esto porque pues de verdad ahorita estoy así como que en pijamas casual Una madrugada casual aquí en mi cuarto y decidí jugar esto porque no sé me da mucho hype jugar este tipo de juegos en la madrugada Es como que más intenso es más déjenme les subo Quiero miarme el miedo con este juego la verdad vamos a ver que onda con esto El juego es gratis en la play store como pueden ver trae un poco de publicidad Está bastante ligero de hecho también Este vamos a verlo por ejemplo en play Y no cheque exactamente cuanto pesa, tenía ya rato que lo bajé Este, a ver por acá hospital, los demás están bloqueados Pero la verdad si está bastante ligero ok ¿Quieres entrenamiento? Pues si, no sé como jugar Como se juega esto, muy muy extraño no mi Bienvenido al entrenamiento Por acá dice toma el arma, uh podemos usar armas Perfecto gente Primer juego de terror 1 Segundo de terror que les traigo en el canal Que este, se pueden utilizar armas Es una cosa bastante curiosa Por general siempre son juegos de shooter aparte Y los de terror, los de terror siempre es como que indefenso Y bueno creo que ya comenzamos ahora si el juego después del tutorial Ahora todo se ve un poco más diferente Noto como que hay ruido, o sea como Si, se ve como con ruidito la imagen Como si estuviera viendo todo a través de una cámara con ruido Se hace que se ve un poco más macabro Me gustaría estar jugando esto en una tablet Esto está en mi teléfono Pero siento que una tablet se va a ver más padre O sea toda la experiencia, el terror Y todo esto Espero que no haya screamers Me dijeron, me dijo Tidney que si va a haber Cosas buenas Y vi la Play Store también Este, varios comentarios que decían Que el juego estaba así bien cabrón O sea que si estabas bien, este, bien asustadizo Así que espero no me decepcione Porque tiene rato que me trae juegos de terror al canal Y saben que me encanta Pues traerles un poquito de todo No se puede abrir esto Ok, no No sé exactamente lo que dicen de ayer Creo que tengo que ir derecho Ya fui para todos lados Me falta nada más irme por aquí derecho Era lo más obvio O sea yo fui a todos lados Menos a donde se supone que tenía que ir Todas las puertas de allá están cerradas Igual que estas O sea tengo que ir derecho, derecho, derecho Escucho algo Escucho algo ¿Por qué no me puedo mover? Ok Escuché algo extraño ¿Escucharon eso? Vale Escuché algo aquí Me está dando miedo gente Aquí no hay nada importante Aparentemente Hay muchos cuartos que nomás están de adorno Pero no hay así como que Pues eh Cosas importantes que yo esté viendo De hecho este video ya parece De esos videos de ASMR De que Hola chicos En esta ocasión Vamos a jugar un juego de terror Esos videos me encantan No sé por qué Siempre cuando quiero dormir Me pongo a ver videos de ASMR Y de verdad Son bastante relajantes No me había fijado Pero en el último cuarto Que está en este pasillo Tenemos un papel Y Ya Eso creo que empieza A triggerar los eventos Porque No O sea No hay nada O sea Es el único lugar ¿Qué fue eso? Este es el único lugar gente Donde Este No Lo perro Que pedo Cabrón Ok Estuvo bueno ese screamer Si tuviera Si hubiera tenido audífonos El celular Hubiera volado Hacia el otro lado del cuarto O sea Se escuchó bastante potente eso Les he de admitir Pero la verdad No me dio tanto miedo O sea Fue como que muy breve Me da A mi lo que me da más miedo En estos juegos Es cuando hay una criatura extraña Que Te acosa Y no puedes Este Ah miren Esto no estaba Uh Mames ¿Qué pedo con eso? Uh Mames Un comercial Después de que me acaban de matar Ok gente Eso estuvo raro Como se supone Que yo me defienda De esa cosa No, no quiero entrenamiento Bueno gente Va de vuelta Vamos a intentar esto Una vez más La verdad Si estoy como que De que Si estuvo muy hardcore Eso O sea Realmente como te defiendes De esa criatura Es muy extraño Papel es uno de cuatro Se viene el screamer otra vez Me imagino Tengo que aventármelo De vuelta ¿Por qué? Se viene Se viene Se viene Vamos amigo Ok 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 Vale Ya, ya Ya terminó su screamer Y lo que tenemos que hacer ahora Es Este Ir O sea Es que No entendí No debo tocar esa cosa Pero luego cuando la toco Cae la cosa Entonces No la toco Entonces yo me voy directamente Y listo Porque al parecer Al tocarla Pues Lo activa Creo yo Si Bueno Esta vez Estoy notando Que esta puerta Se abrió Entonces Vamos a irnos Directamente por acá Entonces Si una palanca Dice No tocar No la toquen Vale No sé si Esto Lo acabemos En este video O si se los dejo También a ustedes Para que ustedes Lo terminen No puedo entrar aquí Es cruzado Está cerrado Ok Que HD Se escucha el agua Pluk Pluk A ver Alguien está cagando Que pedo Alguien está cagando Quien está cagando Un fantasma Cagan Que pedo Casual Ya terminó De cagar el fantasma Aló Aló policía Ah mira Terminó de cagar Y me dejó un papel Ok Papel con caca Vamos a agarrarlo Otro screamer Otro screamer Vatos Estoy viendo Lo que el monstruo ve Y el monstruo Viene por el pasillo Ahí viene Ahí viene Corre 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 Lo malo que el personaje No corre Gente Ábrete Ábrete Picha Puerta Ábrete Puerta Súbete 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 Viene esa madre Viene esa madre Súbete Súbete ¿Por qué no? Súbe 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 Escaleras Me dan ganas De regresar A ver si está abajo Me la juego Me la juego Creo que se fue Oigan Ya no puedo salir Ok Una vez que entro Esto ya no puedo salir Vale Nos vamos directamente La música se puso Bastante ruidosa Aquí Estoy un poco Sacado de onda La música Me está perturbando Bastante Vamos a ver por acá Mi intuición Me dice que es por acá Pero no sé Está muy raro Este lugar No creo que no La música Me está desesperando ¿Por qué? Suena así Porque el monstruo Está suelto Falta que me lo encuentre Aquí en el pasillo Pero vieron que vimos Por un momento Vimos a través de sus ojos Yo le subí según Para escuchar Los ruidos De los monstruos Pero la música De verdad Se puso bastante intensa La voy a bajar un poco Porque así Me aturde un poco Y aquí ¿Qué? ¿Podemos caer? ¡Uh! Ahí está Perfecto Nos paramos Y estamos de vuelta Acá Ok Estamos de vuelta En el cuarto Hace rato No me jodas Y aquí tenemos Papeles ¿No verdad? Quisiera que hubiera Opciones de sensibilidad En primer lugar Y que pudiéramos correr Esa es mi primera crítica Con el juego El personaje Es algo lento La cámara Tiene muy baja sensibilidad Entonces Si tú quieres dar vueltas rápidas Realmente no puedes Y ahora Solamente hay una opción Que es tocar esta palanca Oh no Vamos a ver Tengo miedo Pues no pasa nada Ah míralo Ahí está Lo atrapamos Gente Lo atrapamos Vatos Te atrapamos Cabrón Y pelas Pendejo Y me la pelas Puto Y Pendejo No Porque Tasi sale ¿No? Vean Está bastante padre Es como un alien Es como un aliencito bonito Cabezón Pero bueno Yo no quiero estar con él Y este es el baño ¿A dónde voy entonces? Realmente Oh Pero acabo de notar Que esta zona Ya está despejada Vean esto O sea Al momento que hicimos Eso del monstruo Se despejó esta zona Que este juego Es un poco Que putas Vale gente Son las 2 de la mañana Ya son las 1.57 de la mañana Se los prometo Y les voy a mostrar aquí arriba 1.58 de la mañana Ahí Pueden ver 1.58 de la mañana Y yo gritando como Pendejo A ver si no se despierta Mi hermano O mis familias Que vienen alrededor De aquí en mi casa Una vez mi abuelita Me dijo Cuando estaba jugando Outlast Que onda conmigo Que se escuchaban Mis gritos Hasta afuera Por toda la calle Y así de que O sea Que pensaron Que me estaba pasando algo O que si Alguien se metió A la casa O algo así Y dije No estaba Estaba grabando Y mi abuela me dice Tan tarde Ya no Ya ni chingas Y yo Ups La vida de un youtuber ¿No? Básicamente A ver Este cuarto Se ve misterioso Esos screamers Que tiene el juego Están Pero mamalones Siento que esto No está apto Para cardíacos Con audífonos Si alguien es cardíaco Fácil A un pinche infarto A la vez Que se muere Es que si están Bien fuertes O sea Ni siquiera Tengo audífonos Y No sé De verdad Esto estuvo Va a ser El Creo que No bueno No voy a decir nada No voy a decir Como que va a ser El screamer más grande Del video Porque Quién sabe Serían más peores Porque puede que sí Tenga todavía Más screamers Esto Tres de cuatro Otro screamer Va a pasar Verdad Este juego Está más basado En screamers Que en gameplay ¿Y dónde está La parte De las armas? Se supone Que hay armas Uy no Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y a dónde Ah Corre 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 Toca Toca Ábrete Puertas Lentas De mierda Cabrón Otra crítica Al juego Las puertas Son lentas El personaje Es lento La cámara Es lenta O sea Pero eso está bien Porque el hecho Que sea lento Te da más Suspenso Pero si fuera Un shooter Tachita Pero como no es Un shooter Pues está bien O sea Como es un juego De terror Pues está bien Sentirse Indefenso Desesperado Y lento Es lo clásico En este tipo De juegos Creo que ya se fue Está acá más cabrón Que Slenderman Este güey Se enoja Si consigue Los papeles A ver ¿Qué es esto? Madre mía ¿Y ahora? Madre mía Willy A ver Se abrió el ascensor Creo que es el ascensor Del primer piso Ay no me digas Que tengo que ir de vuelta Al primer piso ¿Por qué? No, no manches Si hay otro puto Screamer Gente Si el juego es muy largo Miren Voy a llegar al ascensor Y terminamos el video Porque llevamos grabando Como media hora Y yo sé que a ustedes No les gustan los videos largos Entonces Si Este Si todavía sigue Más allá del ascensor Posiblemente lo hagamos Como una mini Miniserie Ya saben Esos juegos Que luego son Nada más Dos o tres videos Y se acaba el juego O igual con los mapas De minecraft Que les he traído Miniseries de mapas De minecraft Que nada más son Tres o cuatro videos Y se acaba el mapa Igual con esto Este Dejen su like Si llegamos a los Que será No meta buena De likes Para este video Si llegamos A los dos mil likes Les subo el siguiente episodio ¿Va? Ya se abrió el ascensor Nos quedamos aquí en el ascensor Aunque Bueno Es que no sé Yo me estoy despidiendo Según Pero no sé Si esto se guarde Entonces Si yo me llego a salir Que tal si me regresan Todo O sea Volver a hacer todo De vuelta Si me da muchísima hueva En lo personal Entonces No sé si acabármelo Directamente Va a ser un video eterno Y posiblemente La gente no lo va a ver completo Y YouTube me castiga No sé si sabrán Pero YouTube No les he contado Sus cuentos de YouTube Que es un relajo Miren aquí Están muy detallados Los botones Blog C Blog A Clínica Bueno Les voy a contar YouTube Si tú subes videos largos Y la gente no los ve completos YouTube no recomienda Sus videos En ningún lado Entonces Pues obviamente Eso afecta al canal Porque el canal Deja de ser recomendado Y ya no sales En búsquedas Ya no sales En ciertas cosas Ya me pasa eso Entonces por eso Ya trato Por eso dejé Subir videos largos Porque O trato De no subir videos largos Tanto Porque A menos que sea necesario Pero ya es como Claro que no hago Tan seguido Porque Si afecta al canal Si ustedes no lo ven Completo Entonces 4 de 4 Y por eso Siempre Este tipo de videos Trato de hacerlos En partes De Máximo 20 minutos Ahorita llevamos Más de media hora Aunque puedo cortar esto Al final En la edición Voy a tratar De hacer que quede Más corto Ya saben Cortaré partes Y así Miren Aquí tenemos Otra palanca Hay muchas palanquitas Y esta palanca Está en un escritorio O sea ¿Dónde está conectada? No entiendo Me quitaron la lámpara Me quitaron la lámpara Hay dos Hay No, no, no Hay un chingo ¿Me puedo mover? No me puedo mover Alguien toca la puerta Creo que fue una alucinación ¿Qué fue eso? No me puedo mover aún Ya, ya me puedo mover ¿Qué fue eso? Fue la primera parte Me he dado cuenta Que este juego Tiene un patrón Los enemigos Tienen un Un patrón O sea Haces una acción Una palanca Lo que sea Te asustan Pero nada más Es un susto Y ya después Te aparece ya Físicamente O sea Para matarte Entonces Lo primero fue una alucinación Tengo que esperar Que me aparezca realmente Que lo más probable Que va a salir aquí O sea Muy silencioso este lugar Tenemos Uy Nuestra primera arma Ahora sí papá Me los voy a enclochar Nueva misión Vea la siguiente Ay papá Ya estamos en En modo En modo Este ¿Qué pedo? A ver papá ¿Qué? ¿Qué trollas? ¿Qué trollas papá? Ey ¿Por qué no le puedo disparar? Ey Muérete 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 Vale Hay otro detalle Vieron que casi me mata Inchi cabezón Feo Vean Eso está bastante extraño Vieron que casi me mata Me estoy dando cuenta Que el HUD Está jodido Si fuera un shooter Esto también Tachita gente Porque El botón de disparo Está hasta El otro lado De la pantalla Y tú controlas De este lado Entonces para disparar Tienes que hacer Cosas bastante extrañas El botón de disparo Debería estar Cerca de donde mueves La cámara Como en todo shooter Otra crítica Saben que siempre Está todo Lo bueno y lo malo De cada juego Este juego Me está gustando Uh Ahí está Órale cabrón Ahora ya estamos En pinche modo Call of Duty En modo Counter Strike Pero o sea Que aquí vamos a matar Nada más Estos güeyes Ya aquí la cosa Se pone chida Ya no me siento Que todos los juegos De miedo Fueran así Que en todos los juegos De miedo Te llevan armas Es padre Ya no te sientes Inútil Es una cosa Que a mi siempre Me da No sé En los juegos de miedo Que Este Siempre te quedas Como que Inutilizado No puedes hacer nada Solamente tienes que correr En Aulas Por ejemplo En Aulas Es un juego muy bueno Pero que Era Correr 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 Morir Correr Morir Correr Parkour Correr Morir Acertijos Que te den armas En un juego de estos Para mi está increíble Porque te permite Pues defenderte ¿No? Ok Se abrió la puerta Y el hecho de que Los podemos defender Pues Uff Ahorita me tiene Miren Tiene super hypeado Pero creo que El enemigo es el mismo De siempre Hola amigos Uh Son dos Vale cabrón Headshot Headshot Ahí está Ya no me dan miedo Putos Ay Ahorita me está También dando curiosidad De este juego Que va a pasar Cuando lo suba Porque también Les he contado Que YouTube El amado YouTube Hace una cosa rara Que si sub juegos de sangre De disparos De miedo De cosas violentas YouTube no YouTube tampoco recomienda Los videos Los oculta Entonces ahorita Muchos canales Están teniendo problemas También hay canales Que los están Desmonetizando Demonetizando No sé cómo se diga Creo que es demonetizando Les están quitando la monetización Por subir cosas Por ejemplo De disparos De terror Cosas políticas Cosas sexuales Como por ejemplo Windy Que sube cosas Muy sexosas También a Windy Ya también Le están ahí Marcando sus videos Como Con restricción de edad Entonces YouTube Se está poniendo Muy estricto Y este juego Y todos los juegos Que les he traído De disparos Ya me los están También a mí Ocultando No salen En modo restringido No los promociona YouTube Y obviamente Pues las vistas Bajan bastante Pero bueno Yo estoy aquí Para entretenerlos Y ya lo de las vistas Pues sí duele Porque es feo Hacer un video Y que tus subs No se enteren Que lo subiste Porque YouTube No les avisa Pero Al final de cuentas Pues los que están aquí Son chidos O sea Son subs Que no necesitan Que YouTube les avise Son subs Que vienen al canal Porque quieren venir Entonces Eso se les agradece De aquí a China Este De verdad los amo Porque No dependen de YouTube Ustedes vienen a mi canal Y disfrutan mi contenido Sin que YouTube Se los ponga en la cara Entonces Eso es bueno Siempre ustedes Tienen que ser así Un canal que les guste Ustedes tienen que checarlo Porque YouTube YouTube va a seguir así O sea YouTube va a seguir Ocultando contenido A menos que me ponga A subir nada más Puro, puro Minecraft Puro Minecraft E incluso en Minecraft Si yo digo groserías En Minecraft YouTube también Determina que el video No es apropiado Entonces tengo que Ver eso Porque Luego se me escapan Groserías Y es inevitable Estoy La música Se está poniendo Bien intensa Hay gente que dice Que el juego Tiene mucho ¿Qué pedo? Hola amiguito No Váyanse Al chosto Le di A la madre Y me regresan Al principio No, no quiero El tutorial Váyanse Al chosto Ya no los quiero Pues el juego está Padre Pero les digo Ahí me falló Ese tema De que Miren El HUD Por pura lógica El botón de disparo Les voy a mostrar La pantalla Por pura lógica El botón de disparo Está Normalmente El botón de disparo Lo ponen En esta esquina Pero el botón de disparo Debería estar Ahí está Ahí está El botón de disparo Miren El botón de disparo Lo ponen ellos Aquí Pero el botón de disparo Debería estar Acá abajo Donde estás moviendo La cámara Como en todos los shooters Está muy arriba Entonces es un detalle Que no te acostumbras Y me pasó ahorita Por eso me mataron Entonces gente No es tan largo El juego Pero es de esos juegos Que no tienen checkpoints Y te matan Y te regresan Entonces como review final Como conclusión final De este video Es un juego Chido O sea Si tiene Buen gráfico Es gratis Tiene buenos sustos Pero Los controles Los controles Les falta mejorar un poquito Este Pero igual Estaba muy bueno O sea Esos screamers Screamers de calidad Gente Esos screamers No los tiene ni Obama Entonces Si quieren que continuemos Si llegamos a 2000 likes Que es poquito Pedirles esto Pero si llegamos a 2000 likes Pues me lo aviento todo Hasta el final A ver que pasa O sea Tendría que volver a jugar todo Y ya pues Empezar a grabar Donde me quedé Entonces si quieren Que lo continuemos Pues 2000 likes ¿Vale? Este Igual ustedes Si lo descargan Y lo juegan Me pueden también En twitter Siempre saben que me encanta Que me envíen fotos De pues Cosas que se quieren encontrar Al final O me pueden decir Spoilers Lo que ustedes quieran Saben que adoro Me encanta Los amo Los amo Cuando hacen eso Porque Pues Yo siento como que Estamos interactuando Saben O sea No nomás traigo un video Sino que les traigo algo Ustedes lo descargan Se divierten Me envían fotos Este O sea Es padre Es padre Siento como que estamos Conviviendo más Y me gusta mucho Convivir con ustedes Y más que nada En twitter Es bastante divertido Siempre me envían Este Todos juegos que les traigo Me envían Mira monstery Ya subí a nivel Ya tengo tantas casas Ya tengo tantas cosas Diferentes juegos Me muestran Lo que avanzan Y me encanta Eso les juro que Es lo que me fascina Y les agradezco Todos los días Y si descargan Pues también Pueden pasarme fotos De cuando lleguen Al final Me pueden avisar Si lo pasaron Igual 2000 likes Si quieren que yo Lo pase aquí con ustedes Para verme gritar Un poco más La verdad que En cuanto al tema Del terror Quedé satisfecho Si me dejó satisfecho O sea Me gusta que un juego Me haga gritar Si un juego Me hace gritar así Tiene el certificado Por el tío monstery Así que nada Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye